Jalisco Nayarit ya tiene reina. La embajadora de la belleza de la Feria del Elote Jalisco 2013 fue elegida este sábado 27 de julio. Jalisco Nayarit ya tiene reina. Jalisco Nayarit ya tiene reina. Jalisco Nayarit ya tiene reina. En este evento participaron de jurado personas de renombre muy independientes al municipio de Jalisco. También estuvo presente el presidente municipal Heriberto Castañeda Ulloa y su distinguida esposa la señora Concepción Arcineda y el diputado Alejandro Galván Araiza. La primera etapa fue la de autopresentación de cada una de las participantes. Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida y aún con lágrimas en los ojos se las arregla para decir con una sonrisa estoy bien. Hola, buenas noches, mi nombre es Gemma Lorena Rodríguez Covarrubias, tengo la edad de 18 años, estudio en la preparatoria ICIC de Tepic, vengo representando orgullosamente a la colonia Lomas Verdes. Gracias, gracias, un aplauso por favor. Ella es nuestra primer participante. Si quieres triunfar en la vida, ama, perdona y olvida. Hoy te lo dice una amiga, mañana te lo dirá la vida. Muy buenas noches, mi nombre es Yajair Uribe Rivera, tengo la edad de 17 años, estudio el cuarto semestre de preparatoria, vengo representando a la zona centro. Gracias. La belleza se lleva en el alma y crece cada vez que sonreímos. Hola, buenas noches, mi nombre es Guadalupe del Carmen Castillo Cruz, tengo la edad de 18 años, estudio el segundo semestre en el tecnológico de Tepic, vengo representando orgullosamente a la zona centro. Y el ejido Pantanal, gracias. Soy nacida de una sola mujer y diariamente le doy las gracias. Hola, soy María José Arias López, tengo la edad de 18 años y vengo representando al ejido de Pantanal. Muchas gracias y que pasen una excelente noche. Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera, sube escalón por escalón hasta llegar arriba. Muy buenas noches, yo soy Andreina Vizcarra Burgos, tengo 19 años de edad, estudio en la Universidad de ICIC, la carrera de Administración. Vengo representando orgullosamente al ejido Los Fortines. ¡Gracias! Los Fortines, presente también en este gran cercano, ejido Los Fortines. Un corazón bondadoso es aquel que no se vende ni se recompra. Muy buenas noches, soy Grecia Yasmín Montañez Ochoa, tengo 22 años de edad. Represento orgullosamente la colonia Nuevo Progreso. ¡Bienvenido! Solo una cosa, vuelven imposibles los sueños, el miedo a fracasar. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Karen Ixel Ibarra Ancona, tengo 16 años de edad, estudio el quinto semestre en la preparatoria número uno de Tepic, Nayarit. Represento orgullosamente a la colonia Bugambilla. ¡Gracias! El mejor traje de noche para una fiesta de gala es ser siempre tú misma, porque la belleza es solo cuestión de actitud. Mi nombre es Sarai Casillas, tengo 16 años, vengo representando el Centro de Jalisco, estudio el segundo año en la preparatoria Ilan. ¡Gracias! ¡Buenas noches! La belleza de una mujer no se encuentra con solo usar tacones altos y buen maquillaje, sino en la inteligencia y la capacidad de amar y respetar a todo lo que se le rodea. ¡Gracias por acompañarnos esta noche! Mi nombre es Sofía Camila Álvarez, cuento con la edad de 16 años y vengo representando al ejido de Pantanal. ¡Gracias! La siguiente etapa fue la de traje típico, en donde se presentaron trajes en los cuales se expresan las actividades y los recursos naturales endémicos de la región. Gema Rodríguez porta una falda corta con cola ovalada. Su corset cubre únicamente su busto, todo ello elaborado con hojas de elote y granos de maíz, que representan una de las principales fuentes de producción y tradición de nuestro municipio, Jalisco. Al igual, porta unos zapatos y una pulsera que hace juego con el penacho, todos ellos cubiertos con granos de maíz y diamantina. Ella es Gema Lorena Rodríguez Covarrubias y representa orgullosamente a la colonia Lomas Verdes. Es importante mencionar que en esta segunda etapa, cada participante porta en su vestuario elementos básicos que representan al municipio de Jalisco. Este traje está compuesto por cinco prendas. La primera, el penacho, que expresa la alegría del pueblo de Jalisco y la alegría de su gente. El segundo, el pectoral, elaborado en piel, piedras y granos de maíz, el cual expresa las riquezas del municipio de Jalisco. En tercer lugar, la blusa o corset, decorado con puros granos de maíz y filas de gamusa con fondos de manta. El elemento número cuatro es la falda, que está elaborada con manta y decorada de pura hoja de elote y perfilada para que se dé una caída especial. Finalmente, el número cinco, que es el medallón de ofrenda, expresa el sol radiante y productivo que le da vida al campo y a todos los metales. Este traje proyecta las riquezas de los metales naturales del municipio de Jalisco. Jalisco, tierra de cultura, fiesta y tradición. Ella es Yacaira Guadalupe Uribe. El traje de Carmen Castillo. Ese traje representa la tradición de nuestro municipio Jalisco y a la feria de El Elote, ya que está elaborado con granos de maíz morado, amarillo y negro, así como de hojas de maíz natural, que representa orgullosamente. Ella es Guadalupe del Carmen Castillo Cruz. La mujer de Jalisco es parte fundamental de la comunidad agropecuaria, misma que cosecha el maíz, base fundamental de la alimentación mexicana. María José porta un traje en tonos metálicos, representando el valor del maíz como tesoro indígena. De igual manera, representa el mestizaje, colonizadores españoles y los diferentes tonos que muestra el maíz, representando la variedad de tipos de este cereal que existe. El verde representa la tierra jalisciense de sus cosechas y también ofrece un pequeño amor al alma y a la Virgen, que simbólicamente sirven para estar unidas con ella. Es por eso que lo muestra. Todo esto lo englobamos en una tradición que se convirtió en festejo, que tiene como finalidad recordar que somos un pueblo unido y que podemos ante cualquier adversidad. La Feria del Elote siempre viviente. Ella es María José Arias López. El atuendo que Andreina Vizcarra aporta está elaborado en hoja de maíz. Al realizarlo, se tomó de inspiración la importancia del maíz para nosotros los mexicanos. La parte superior representa las distintas variedades del maíz como pedrería de colores, así como granos de elote abrillantados en color verde y rojo. La flor del costado simboliza los elementos de cada uno de ellos. Altura, viento, suelo y trabajo del agricultor para hacer fructífera su cosecha. Envuelve el vestido prolongando hasta el suelo, pareciendo que este proviene de la misma manera que el maíz abraza a este pueblo, a estas tierras, a este importante municipio, Jalisco. Ella es Andreina Furgos. Grecia Ochoa porta un hermoso traje de fantasía elaborado por ella misma. Este vestido se basa en materiales como el maíz y hojas, que representan la riqueza que caracteriza a nuestro municipio, el cultivo del maíz. Los colores verdes y amarillos simbolizan al crecimiento de los cultivos por los rayos del sol y el excelente clima, a través de las manos trabajadoras de su gente y las tierras fértiles. Jalisco es un municipio lleno de riqueza. ¡Aplausos! ¡Apau! Jalisco es un municipio lleno de riqueza. ¡Apau! Jalisco es un municipio lleno de riqueza. ¡Apau! 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 La historia, cultura, arte y religión del municipio, importantes cosechas de maíz, café, frijol, caña de azúcar, aguacate, plátano, entre otros principales elementos que se tomaron en cuenta para elaborarlo. Este majestuoso traje es hecho a mano por una hermosa mujer como lo fue la Malinche, originaria del antiguo reino de Jalisco, acompañada de una leyenda, tormenta en forma de serpiente denominada la Rabona. El color rojo simboliza la sangre derramada por nuestros ancestros en las encarnizadas luchas contra los españoles, al mando de Muño Beltrán de Guzmán. El amarillo simboliza la tonalidad del maíz maduro, el verde las grandes plantaciones de caña de azúcar, el blanco el azúcar y Jal, recurso natural abundante en la región. Los elotes significan la alegría de la llamada Feria del Elote. En palabras de la participante dicen así, mi traje representa la grandeza de su gente, la riqueza de sus tierras, somos un pueblo que tiene una historia y una cultura, poseemos grandes tesoros que nos hacen sentir orgullosos. Karen Excel y Barra Arpón. Si es la participante número 8, ella es Sofía Camila Álvarez Ramírez, porta un vestido el cual representa la fertilidad de la tierra, así como el sustento de la vida. El maíz era un artículo esencial en las civilizaciones mayas y aztecas, tuvo un importante papel en sus creencias religiosas, festividades y nutrición. Ambos pueblos afirmaban que la carne y la sangre estaban formadas por maíz. El penacho representa la abundancia y riqueza de nuestra tierra. Ella es Sofía Camila Álvarez Ramírez. Ella es Sofía Camila Álvarez. Sobre la superficie de la arena, la participante Saraí Casillas, representante de la colonia Centro. Ella porta un vestido de manta en corte sirena. Cuenta con imágenes representativas de la región. En la parte superior se encuentra la culebra La Rabona, mito y leyenda de esta región. En la parte central se aprecia la iglesia, símbolo característico de este bello municipio, llamada Templo San Cayetano. En la parte inferior izquierda se encuentra una pileta de piedras que según versiones pertenecía a la reina Populazzi y doña Malinche, la cual disfrutó de agradables baños en sus manos. Lleva un par de abanicos. En el lado derecho se puede apreciar el charco de la curva, reserva natural de este municipio. Al lado izquierdo se muestra el ojo de agua de Pantanal. Ella es Saray Casillas Mayorga. De Jalisco Centro. Jalisco Centro, presente. Aquí las tiene. Ellas son nuestras participantes, quienes darán todo por el todo para saber a unos minutos quién será nuestra ganadora. Así es. Dentro de unos momentos vamos a saber ya quién es la que portará el título de señorita Feria del Lote Jalisco. La ganadora de traje típico fue Yajaira Uribe, representante de la Colonia Centro. La ganadora de traje típico es... Yajaira Guadalupe Uribe. Ok, ahí está nuestra primera ganadora en esta etapa de traje típico. Enseguida se presentó el comediante Quino Díaz, haciendo reír a los presentes. Mira, cuando estás enamorado hija, hasta te abren la puerta del coche, ¿sí o no? Mira, bájate. Y una se baja así de... Porque estás enamorado. Yo no. Y luego cuando estás enamorado, la típica, ¿verdad? Chiquito. Pero me sirve. Chiquito. Ya te voy a colgar, ¿eh? Sí, mi amor. Cuélgame. No, cuelga tú. No, mejor tú. No, no, mejor cuelga tú. No, tú. Bueno, a la de tres colgamos, ¿eh? Una, dos, tres. ¿Estás ahí? Sí, mi amor. No, ya te voy a colgar. Y le cuelga. Y le vuelve a llamar. ¿Por qué me colgaste? Póngala, chiquita. Viejas, son enfadosas, ¿sí o no? De veras. Sí, cierto, porque hay amor. Ya cuando uno está casado, le vale gorro a uno. Mira. ¿Dónde está tu esposa, amigo? ¿Dónde está tu esposa? Hasta allá, mira, ¿eh? Hasta allá. Y si por él fuera, que la saquen. Abraza la cerca de ella. Que se vea el amor. Mira, a ver. Mira, juntito. Sí. Mira. Ah. Yo también quiero un hijo tuyo. No, no. Y luego, ella bien romántica. Te va a decir, porque cuando uno está enamorado, te dicen. Chiquito, si quieres, si quieres, tócame. Y uno parece pulpo. Yo no. Y luego ella te dice bien romántica. ¿Por qué la luna está de ese color? Es que tu hermosura la resplandece. Ah, la chica. Y ya nomás te casas, pregúntale a la señora. Te van a abrir la puerta en el periférico, como a 300 kilómetros. Ah, que sí, hija de leche. ¡Gordo! Ah, porque te gritan gordo, para no gritarte ceboso. Ojo. La siguiente etapa para seleccionar a las cinco finalistas fue la de traje de noche. Quema Lorena Rodríguez Covarrubias de Lomas Verdes. Y recibimos a Yajaira Guadalupe Uribe. Yajaira Guadalupe Uribe, Jalisco Centro. De la colonia Buga Milias. Participante número ocho. Saraí Casillas Amador, Jalisco Centro. Participante número nueve. Sofía Camila Álvarez Rodríguez de Pantanal. Amigos y amigas, llegó la hora de la premiación. Premio especial para señorita Fotogenia, simpatía, personalidad, rostro, internet, elegancia. Y conoceremos a las ganadoras. Yo ya tengo aquí en mi poder. Le voy a pedir al equipo técnico del sonido que por favor me baje la música. Fotogenia. A ver, ubícame. Fotogenia. ¿Listo? Así es. Es para Grecia, Yasmín Montañez Ochoa. De nuevo progreso. Felicidades Grecia. Eres tú la afortunada de ser señorita Fotogenia. Fuerte el aplauso amigos y amigas. Que se escuche ese ánimo. Porque acuérdense que todavía faltan más premiaciones. ¿Quiénes serán las ganadoras? ¿No se escucha? Esas porras, ese ánimo. Así es, porque esa es la premiación especial. El premio especial es simpatía. Así es. Y la ganadora, señorita simpatía, es para... Gemma Lorena Rodríguez Comarubias. Felicidades Gemma. Vamos a proceder a premiar a la señorita... Internet. Elegancia. Y elegancia. Lo decimos rápidamente. Es para... Yajaira Guadalupe Uribe. Yajaira Guadalupe Uribe. Yajaira Guadalupe Uribe. Estamos en espera de que nos den rostro y personalidad. Ok. Adelante, diputado. Geraldine, por favor. Colocamos la banda. ¿Vamos bien? Ok. Aquí están aclarando unas situaciones. A ver, diputado, por favor, adelante. Adelante, diputado. A ver, la foto del recuerdo se registra en esos momentos. Para Refugio Andreina Vizcarra Burgos. Las cinco finalistas fueron. Yajaira Guadalupe Uribe, de Colonia Centro. Karina Itzelibarra, de Colonia Bugambilias. Grecia Ochoa, de Colonia Nuevo Progreso. Andreina Vizcarra, de Ejido Fortínez. Camila Álvarez, de Ejido Pantanal. La pregunta a cada una de las finalistas fue la última etapa. Tu pregunta dice así. ¿Qué es lo mejor que te llevas de esta experiencia? ¿Y cómo crees que te servirá para tu vida personal y profesional? Primeramente, muy buenas noches. Me llevo la amistad de mis compañeras. La felicidad, las experiencias. Enriquece mi vida personal. Al igual, en un futuro no muy lejano, enriquecerá mi vida personal. Gracias. Gracias, gracias. Tu pregunta dice así. Si llegaras a resultar ganadora, ¿qué harías tú para darle realce a tu municipio a nivel estado y por qué no a nivel nacional? En el ámbito turístico, considero que mi principal aportación sería el cuidado y la aplicación de prácticas sustentables que nos ayuden a desarrollar positivamente nuestros recursos culturales y naturales, como los países primer mundistas, proyectarnos a nivel internacional. Muchas gracias. Avanzamos. Como sabes, el pasado 6 de julio, nuestro municipio fue azotado por una gran tromba que provocó que saliera el río y afectara a una gran parte de la población y que es un hecho que dará escrito en la historia de Jalisco. Tú, como ciudadana del municipio y partícipe de cada uno de los acontecimientos que en él se dan, ¿cómo crees que el pueblo debió haber actuado ante tal situación? Muy buenas noches. Actuaríamos apoyando todos los damnificados, así como lo hicieron el presidente municipal y gobierno del estado. Gracias. Tu pregunta dice así. ¿Qué le dirías a las jóvenes de hoy que están interesadas en participar, pero tienen miedo de no hacerlo por las críticas que lleguen a recibir por parte de la sociedad y hasta de su misma familia y amigos, y que son nada más y nada menos gracias a los estereotipos que hoy en día la televisión, las revistas y otros medios de comunicación nos imponen? Yo les diría que claro que lo pueden lograr, que es una experiencia muy hermosa, que pueden salir adelante en cada uno de sus retos, que confíen y que no se crean de todo lo que diga la gente, que las críticas pueden ayudarles a salir adelante en su vida. Gracias. Muchas gracias. Si fueras la primer presidente mujer de tu municipio, ¿qué harías en beneficio del mismo y su gente? Yo haría lo mismo que hace el hombre, porque hombres y mujeres tenemos la misma inteligencia para sacar adelante a nuestro municipio, así como ayudar a los jóvenes para sus estudios. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, dentro de esas cinco chicas ya pasaron la última de las etapas, que es la facilidad de palabras, respondieron su pregunta y pues las porras, porque ahora sí ya no tardamos mucho en saber quién obtendrá el nuevo título de belleza. Llegado el momento, se dieron a conocer a las ganadoras al título de segunda princesa, primera princesa y a la ganadora. Segunda princesa es para Karen Itzel Ibarra Arpona, de la colonia Bugandilas. Ella es segunda princesa y el diputado Alejandro Galván, diputado por este distrito, entrega su respectivo reconocimiento. Y el aplauso de todo el público que se encuentra en esta noche, tensos, muy tensos. Y el resultado es, primera princesa. A la cuenta de tres, una, dos, tres, Grecia Yasmín Montañez Ochoa, de la Nuevo Progreso. El resultado de nuestra nueva reina, quien será señorita, en el certamen, señorita Feria del Elote, en su edición 2013, y el resultado de la ganadora. ¿Correcto? Correcto. A ver, quiero que me corrobores, porque no quiero... No, ahí está. ¿Ahí estamos? Sí, aquí está completo el nombre. Ay, 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 bueno. Jalisco tiene nueva reina. Nueva reina. Vamos a pedir nada más a quien ya se les reconoció de... ¿Así las dejamos? Ah, ok. Así las dejamos. Ya está. Nueva reina. Y ella es... Andreina. Vizcarra. Vizcarra. Burgo. El ejido de los fortines hace historia en esta gran final. Gran certamen, señorita Feria del Elote, en su edición 2013. En estos momentos, el ciudadano presidente municipal, Heriberto Castañeda Ulloa, hace entrega de su respectivo reconocimiento. El presidente municipal de Jalisco, Heriberto Castañeda, menciona que todas son ganadoras con un evento transparente y que Jalisco está de pie, invitando a toda la población a asistir a la Feria del Elote Jalisco 2013. Pues una vez más, hacemos historia en eventos completamente transparentes, en donde se gana de muchas formas. Las niñas que no ganaron también fueron trufadoras. Ellas han demostrado aquí mucha altura en su competencia y tenemos una justa ganadora. Ahí está, una nueva reina para este año 2013 y que seguramente tendrá mucho que decir también. Jalisco está de pie y trabajando, Jalisco está vivo, Jalisco quiere y va a salir adelante, con todo y con mucha fuerza. En donde invitamos a todo el mundo, la compañía de esta Feria, en su edición 2013, le contamos con bellezas que nos representen y con mucha diversión, con diversión. La ganadora, con emoción, nos menciona que se siente feliz y agradece a todas las personas que la apoyaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!